Vamos a la camina Llama a mamá Díselo a mami Dile mami, quiero ir para la cama Ay madre Ay madre Ay madre ¿Qué pasó? Mira qué cara tienes Ay, qué pena tengo Tengo un disgusto Ay, qué disgusto más grande Ay, 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 ay Ay, qué disgusto Ay, que no me abren la puerta Voy a ir para la camina ¿Quién es para la camina? Ay, ay, que no me abren Ay, madre, que no me abren Uy, mamá, ¿dónde está el perrín? No sé, tú sobras ¿Dónde está mamá? Llama al perrín a ver Chaco ¿Dónde está mi niñiñiga? ¿Qué? Venga acá tú, mi niñiñiga ¿Dónde está mami que no te deja pasare? ¿Dónde está mamina? ¿Quién es para la camina? Gracias.